Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Ana y en el vídeo de hoy, pues como ya habéis visto en el título del vídeo, voy a coger todo lo más barato que tengo en mi colección y me lo voy a poner en este caretito que Dios me ha dado. Así que, bueno, pues si queréis saber si es un desastre o no, pues quedaos que empezamos. Bueno, ¿notáis algo diferente, eh? Obviamente, si me seguís desde primeros del canal, sabéis que yo siempre he llevado aparatos, he estado mucho tiempo con aparatos y desde que abrí el canal los llevaba puestos, porque ya los tenía puestos de antes, evidentemente, y bueno, pues nada, ya me lo han quitado por fin. Estoy preparando un vídeo para, bueno, pues para terminar de contaros mi experiencia, ya os hice uno hace un año y poquito, que lo dejaré por aquí si queréis verlo, que todavía pues me quedaba mucho por andar con los aparatos, pero bueno, pues ya por fin me lo han quitado. Y bueno, pero esto no es el propósito de este vídeo, vámonos con los productos de maquillaje super low cost. En este vídeo vamos a usar unos productos super, 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 super low cost, ¿vale? Todos estos productos cuestan muy poquito. Algunos es que no pasan ni los 2-3 euros, es ridículo. Pero bueno, pues el propósito de este vídeo es demostrar que no es necesario tener productos de extrema alta gama para hacerse un look divino. Algunos son mejores, otros son peores, vamos a ver si pues merecen la pena o para 3 euros que vale, pues chico, no te lo gastes. Y nada, vamos a comenzar. Voy a empezar con la piel porque ya sabéis que a mí me gusta más hacer primero la piel. No le hagáis mucho caso a mi piel, la tengo super, 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 super hecha polvo, pero es que estoy últimamente muy estresada y eso afecta mucho, mucho, mucho a la piel. Así que bueno, os voy a acercar un poquito, pero de verdad no me lo tengáis en cuenta. Bueno, la piel, las cejas, es que no tengo tiempo para mí. Comenzamos con el primer y yo voy a utilizar el Energizing Prime and Care Spray de Catrice, que tiene vitamina C y me gusta un montón. Este primer me lo regalaron por Navidad del año pasado, no estas últimas, las anteriores, y la verdad es que me gusta bastante y es bastante, bastante baratito. Deja la piel bastante, bastante confortable, muy fresquita, porque tiene vitamina C, tiene kiwi, y huele super bien además, así que bueno, pues este es el que vamos a estar utilizando. Hoy vengo yo muy oriental. Parezco Xiao Yu del Tekken. ¿La habéis visto alguna vez? No me digáis que no, me siento vieja. Pero seguimos, ahora pues vamos evidentemente con la base de maquillaje. Tengo bastante, bueno, todas mis bases de maquillaje, absolutamente todas, son low cost. Nunca me ha dado por gastarme dinero muy elevado en una base de maquillaje. No me preguntéis por qué, pero es que con las low cost me va tan bien que prefiero ese dinero invertirlo en otras cosas, aunque sí que es cierto que hay bastante de alta gama, alta gama, entre comillas, que me gustaría probar, más caritas, pero bueno, pues de momento, como no están los no pavollos, yo sigo con mis bases low cost. Como no, voy a estar utilizando la base True Skin de Catrice, que es hidratante y tiene ácido hialurónico. Esta base me encanta y no entiendo cómo tiene un precio tan barato, porque de verdad que deja una piel preciosa, y bueno, es la base que utilizo pues si necesito estar perfecta durante muchas horas, si tengo un evento, una boda, un lo que sea, utilizo esta base y la verdad es que es buenísima. Y a mí como más me gusta ponerla es con esponjita, bueno, esta y cualquiera. Mi forma favorita de utilizar las bases de maquillaje es con esponja. Rara vez utilizo brocha, aunque ya tenéis en el canal un vídeo de esponjas versus brocha, pero sí que es cierto que al final siempre siempre tiro a la esponja. Normalmente tiendo a poner un poco de base en los párpados, porque como habéis visto, mis párpados son muy 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 oscuros en comparación con el resto de mi piel, y si no les pongo algo de color parece que estoy enfermita. De verdad que me encanta esta base, deja un acabado estupendo, precioso en la piel, y es súper low cost, ya os digo, es la más low cost que tengo, y mira que tengo bases hasta de wet and wild, pero esta es la más low cost. Yo también os estaré poniendo el precio en pantalla para que veáis que no os miento, y es una maravilla maraquitupenda. La verdad es que en un principio la compré para mi madre, esta base, porque como trae ácido hialurónico, viene bastante bien para pieles maduras, pero pues me equivoqué con el tono, compré uno muy claro para ella, pero me queda estupendamente a mí el tono, así que la empecé a utilizar yo, y se ha convertido en mi favorita. Y después de la base, pues nos vamos al corrector, que en este caso voy a utilizar el Camouflage Plus Matte Concealer de Essence, que os debo de confesar que hace tiempo que lo tengo, pero todavía no lo había estrenado. Así que bueno, pues a ver qué tal funciona, esto sí que va a ser un primeras impresiones completamente, obviamente, porque iba a utilizar el True Skin que hace match con esta base, pero buscando y comparando precios, este era más barato, así que evidentemente como este vídeo es mi maquillo con lo más barato de mi colección, pues tenía que utilizar este. Y bueno, espero que me quede bien, porque el tono me parece bastante clarito, pero es que me parece que entienda el siguiente más oscuro era muy oscuro para mí, así que bueno, yo prefiero que me quede un poquito claro, y luego pues si eso lo integro un poco con la base. Este es en el tono 23 Warm Sun. Como va a ser una primera impresión, voy a poner primero un lado, y vamos a ver el otro lado sin nada, a ver si hay mucha diferencia y si cubre bastante bien la ojera, o si es una castañita, porque ya os digo que yo no tengo ni idea. Sí que es warm, la verdad es que el subtono es bastante amarillo, yo la verdad es que soy indistintamente rosita o amarillo, aunque prefiero las cositas con subtono un pelitín más frío, más rosita, o neutra, pero bueno, el subtono amarillo para corrector tampoco me desagrada. Pero oye, 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 pues no está nada mal, habría que ver cuánto dura y tal, pero así de primera estáis viendo la diferencia que hay, se nota claramente, yo la noto. Os voy a acercar una mirita más. Lado con corrector, lado sin corrector, yo creo que notamos diferencias. Oye, pues no se habla mucho de este corrector en internet, o por lo menos yo no he escuchado mucho hablar de este corrector, y la verdad es que para el precio que tiene, oye. Además se nota súper ligerito, no he notado nada, nada, nada de sensación pesada en la ojera, y ahora mismo parece que no me he aplicado nada de corrector, así que me parece genial. Y es que encima se difumina súper, súper bien. Pensaba que me iba a quedar demasiado claro, pero no, parece que el tono se adapta perfectamente a mi tono. Y mirándolo de cerca se ve la ojera muy bonita, no se ve ni reseca ni nada, aunque dice que es mate, no se nota para nada reseca, porque hay algunos que sí que son mate y que se nota ahí pesar, a ojera, reseca, cartonada, pero nada, nada, nada. Pues ya tenemos los productitos en líquido, vamos a sellar esta carita que Dios me ha dado. Como polvos selladores voy a utilizar los Poreless Perfection Powder de Catrice. Estos polvos me encantan, tienen un pelitín de color, aunque no dejan un color excesivo, sí que unifica un poco más la zona, así que entre el corrector y los polvos se queda estupenda. Y estos polvos son buenísimos, los tengo re que te he probado. Estos polvos son los que he estado utilizando durante todo el verano, que yo estaba trabajando en la calle, andando 200.000 de kilómetros, y bueno, pues en esos días me echaba mi poquito de corrector, mis polvitos, y eso aguantaba todo el día. Y además dejaba la piel súper bonita y no la deja pesada. Evidentemente, si te pasas 200 kilos de polvo, sí se te queda pesadita. Fantástico, de verdad. Te pones un poquito de corrector, te pones estos polvos encima, y estupenda, me encantaron. Y de verdad que los tengo súper trillados con lo mismo, porque los he utilizado mucho este verano para eso, para los días en los que trabajaba con súper calor, andando por la calle, vamos, era tremendo. Y ahora que estamos selladitas, vamos con el color. Vamos a poner primero bronceador, evidentísimamente, y voy a usar el shimmer bronzer de Technique. Este bronceador es extremadamente baratito y precioso. Este en concreto es el tono Montego Bey, pero si no recuerdo mal, hay creo que tres tonos diferentes, más claro, más oscurito ya, según tu tono de piel. Lo tengo también súper trillado, porque hubo una época que solo utilizaba este bronceador, porque de verdad que es súper bonito, aunque es un pelitín oscurito, pero bueno, tienes que ir con cuidado porque además pigmenta bastantito, pero bueno, es muy bonito. Si vas con cuidadito, no pasa nada. Perfecto, como veis queda súper natural, no queda manchurrón ni nada, pero evidentemente hay que trabajarlo con cuidadito. Ahora seguimos por la parte favorita de todos, que es el iluminador. El iluminador este es una locura. Voy a utilizar el Glowcomotion de W7, que esto es una fantasía de iluminador, es súper baratito y ahí estáis viendo el tono tan bonito que tiene. Es un clon de muchos iluminadores de más alto precio, por ejemplo, es un clon bastante bueno del Mel Illuminizer, que cuesta casi 15-16 euros. Es increíblemente potente, o sea, ahora vais a verlo. Y es que, perdona, excuse me. Es precioso, me encanta. Y esta es la prueba de que no por ser low cost, tienen menos calidad. Es algo que me planteo constantemente. Hoy en día hay tantas, tantas, tantas marcas de maquillaje, el mundo del maquillaje está overbooking, y las marcas de alta gama a veces considero que, obviamente tú pagas la marca, la imagen, un proceso, pero hay veces que tú piensas, ¿de verdad merecerá la pena gastarse lo que vale eso? Teniendo productos low cost tan buenos, o sea, la base, hello, este corrector me acaba de dejar muertísima, el iluminador este, que mirad qué maravilla, en fin, preguntas que yo me hago. Vámonos ahora con el colorete, y el que voy a usar es este de Belle, de la línea Secret Tail, y es en el tono número 02. Es un tono melocotoncito, la verdad es que es bastante, bastante mono, y bastante neutro, que te puede pegar con cualquier tipo de maquillaje, realmente, y el rostro ya estaría. Ahora yo haría las cejas. Antes de hacer las cejas voy a poner un poco de prebase de ojo. Es un paso que no suelo hacer muy habitualmente, pero bueno, como quiero enseñaros la máxima cantidad de productos posible, low cost, para que tengáis pues alternativas de todo, os voy a enseñar también la prebase de ojo. Y en este caso voy a utilizar esta de Catrice, que es Waterproof Eyeshadow Primer, que es realmente bastante buena, tiene un poco de tonito, ¿vale? Vamos a poner muy poquita cantidad, no voy a poner mucha cantidad, y con el mismo dedito me la extiendo. Y mientras dejamos a sentarse a la prebase, vamos a ir con las cejas. Y en este caso lo que voy a estar utilizando es este rotulador de Sensor Tiny Tip Precise Brow Pen. Este producto deja unas cejas bastante naturalitas, a mí me gusta muchísimo, pero para el día a día no es a lo mejor lo que yo elegiría para maquillarme, así potentorra para una fiesta, un maquillaje que yo haga potente para el canal, pero sí que me gusta muchísimo. Y además es lo más barato de cejas que tengo, pues entonces evidentemente es lo que tenía que utilizar. Sí que tengo muchos productos, muchos, muchos productos, es más, el 100% de los productos que tengo para cejas son low cost, no supera creo ninguno los 5 euros, pero bueno, pues este es el más baratito. Lo que me gusta de este producto es que hace un trazo muy fino, no es un trazo muy fuerte, por lo que no deja unas cejas muy marcadas, por eso os digo que es muy bueno para el día a día. Y como podéis ver, deja unas cejas súper súper bonitas, aunque bastante naturalitas. A ver, evidentemente no está al natural, porque está maquillada, pero sí que está bastante naturalita. ¿Veis la diferencia entre una y la otra? Y listo, la verdad es que parezco otra persona totalmente cuando me hago las cejas. Yo antes no me las hacía, pasaba olímpicamente en este paso, pero sí que es cierto que se nota muchísimo. Y ahora vamos con los ojos. Ya ha asentado bien la prebase de ojos y vamos a empezar pues a maquillarnos. Y yo voy a estar utilizando esta paletita de aquí, la Bare All Uncovered de W7. Esta paletita es maravillosa. Tenéis en el canal una review de las 3, ¿vale? Estos salieron en pack de 3, como siempre, igual que hace Huda Beauty, pues este les copia y sale en pack de 3. Y pues eso, son los clones de las paletas de Huda Beauty. No recuerdo exactamente cuáles eran, cómo se llamaban las de Huda, pero vamos, clones. Y tenéis la review de las 3 paletas, con un maquillaje con cada paleta, swatches, etc. Así que os lo dejaré por aquí, por si queréis ir a verlo. Aunque es de los vídeos más viejitos y la verdad es que doy un poquito de vergüencita ajena. Ahí veis los tonos. Es una maravilla de paleta, ya os digo, me encanta. Creo que voy a hacer un look bastante, bastante sencillo. Voy a hacer una transición y pues simplemente voy a poner un poquito de tono metálico en el párpado móvil. Creo que voy a irme con el del centro. Me apetece un poco de tono cobre. Pero antes voy a coger este tonito para hacer la transición. Video back. Y bueno, pues comenzamos con el tonito de transición y simplemente vamos a hacer una cuenca. Esto realmente no es un tutorial, así que pues no voy a hacer nada muy extravagante. Simplemente os estoy enseñando los productos de maquillaje más baratitos que tengo y si de verdad merecen la pena o realmente pues son una pérdida de dinero porque no funcionan. Yo no soy ese tipo de personas que tiene mucho, mucho, mucho maquillaje de alta gama. Primero porque no me lo puedo permitir. Creo que como yo hay mucha gente, entonces pues es necesario más referente low cost aunque la verdad es que hay mucho referente low cost en internet. No es que este vídeo sea el más original del mundo. Pero bueno, pues yo quiero aportar mi granito de arenita. Yo siempre intento hacer la cuenca un poquito por encima de la mía real porque la mía real está hundidita y bueno, pues en el momento que abro el ojo no se ve. Así que la hago un poquito por encima para como falsearla. Podéis apreciar lo bien que se difuminan estas sombras. Ya os lo dije spoiler en la review que hice de las tres pero me encantaron. De verdad que me parece impresionante la calidad que tienen por el precio que tienen. Porque si tú dices es que he pagado 30, 40, 50 euros por esta paleta pues tú dices pues más le vale que sea bueno. Pero si tú dices que he pagado 2,99 euros pues no hay nada que decir. Vale, y una vez que ya tenemos la estructura esta hecha pues vamos a utilizar la sombra del centro y bueno, pues yo voy a utilizarla con esta brochita de lengua de gato. Podéis usarla con el dedo sinceramente porque son súper cremositas y se trabajan estupendamente bien. ¿Qué pasa? Que no tengo ganas de mancharme el dedo porque además no he cogido toallita. Ahí estáis viendo lo bien que se trabaja con la brocha. Es impresionante, con el dedo queda mucho más intensa incluso y además si queréis ponerle debajo un pegamento de glitter o queréis mojar la brocha pues más intensa todavía queda. Y ahora voy a poner un poquito de la sombra mate más oscurita en la esquina exterior del ojo. Como habéis podido comprobar la paleta es maravillosa y pigmenta muchísimo. Y pasamos con un poquito de este marrón con lo mismo que nos sobra por las pestañas inferiores. Ahora voy a coger el mismo iluminado de antes y voy a poner un poco en el arco de la ceja y en el lagrimal. Que este paso pues me gusta mucho hacerlo aunque hay gente a la que no le gusta. Mi madre dice que a ella esto no le gusta, no le gusta tan marcado el lagrimal pero bueno. Pues ya estarían los ojitos listos en cuanto a sombra. Ahora viene el momento eyeliner y ahora voy a usar uno súper barato que todavía no he estrenado y tengo miedo porque lo tengo desde hace bastante tiempo y todavía no lo he estrenado. Así que tengo un poco de miedo de que no funcione porque ya se haya secado desde que me lo he regalado. Y es de la misma línea del producto de cejas el Tiny Tip Liner Waterproof de Essence. Veremos a ver cómo sale esto. Espero que... ¡Wow! Es súper tiny. Vamos, igual de fino que el de cejas. Espero que realmente no esté seco. Vamos a hacer una controlación. Vale. Vale. No está seco. Ok. Es súper finito. Con esto te puedes hacer un eyeliner extra preciso. Aunque estoy viendo aquí en la mano que es tan líquido que se mete un poquito por las líneas de la piel. No es tan poco... Muy, muy, muy negro, la verdad. Aunque, bueno, a ser tan finita la puntita pues te puedes hacer el eyeliner súper preciso y súper finito. Aunque realmente yo soy más de eyeliner gordito lo voy a engordar un poquito más. Le cuesta deslizarse sobre las sombras metálicas. Y, bueno, pues ahí lo veis hecho. Voy a intentar hacerme el piquito del cat eye que como es tan fino pues creo que va a ir súper bien. Pues así le encontramos también otra utilidad a esta puntita tan finita. Va súper, súper bien para hacerte la puntita del cat eye. Para eso sí que me gusta muchísimo. Pues me hago el otro hibiris y vuelvo. Ya está listo. Aquí veis cómo ha quedado el look. La verdad es que para hacer el efecto de ojo foxy rasgadito me ha gustado porque tiene una puntita súper, súper, súper finita. Y seguimos. Pues ahora vamos con la máscara de pestañas. Ya me he rizado un poquito las pestañas. Me he puesto lápiz en la waterline que no os lo he dicho. Se me ha olvidado. Pero he utilizado este de Kiko de los Intense Color Long Lasting Eyeliner. Este es en el tono 13. Este es morado tan chulo. Y ya os he dicho mil veces que son mis lápices de ojo favoritos. Son bastante baratitos y cuando tienen oferta mucho más barato y aguantan lo que no está escrito. Y ahora sí nos vamos con la máscara de pestañas que voy a utilizar la Call and Hold de Essence. Esta máscara es una de mis favoritas de la marca. Ya os lo he dicho bastantes veces. Aunque esta en concreto me vino defectuosa. Tiene el gupillón estropeadito. Le faltan pelos. Está medio calma. Y ahora pues vamos con otro paso que yo tampoco suelo hacer. Siempre que me maquillo lo hago contadas veces para situaciones bastante, bastante especiales y es poner pues pestañas postizas. Porque lo que os digo antes os quiero dar opciones baratas de prácticamente todos los productos que conllevan un maquillaje completo. Full maquillaje. Así que pues las pestañas postizas que voy a estar utilizando son estas de She Glam que es el modelo Never Flat y son buenísimas. Este par de tres me costó creo que 50 céntimos y son bastante bonitas. Hay veis que están incluso bastante rizaditas tienen distintas larguras distinto espesor y lo voy a utilizar con el pegamento que esto es lo más caro de todo el vídeo pero es que ni siquiera pasa a los 10 euros y obviamente voy a usar el To Dye For Glue de Crash Cosmetics. No por nada sino porque es el único pegamento de pestaña que tengo en mi haber así que es el que tengo que utilizar. Y esto pues es muy fácil de usar porque se pone como si fuese un eyeliner. Y es que es tan sencillo de utilizar que ya están puestas las pestañas hola y ya tendríamos puestas las pestañitas son tan largas que me rozo en la cejita madre mía me estoy haciendo cosquillitas. Y bueno pues vamos con el momento labios. Para labios voy a utilizar dos productos un delineador y un labial. Como delineador voy a utilizar este creamy color de Kiko no creo que a nadie le extrañe y bueno pues voy simplemente a hacer un poquito de contorno. Y como labial voy a usar este de Essence de los semi mate en el tono 26. Es preciosísimo de verdad. Tal vez es un tono bastante más frío de lo que llevo en los ojos pero bueno pues es lo más barato que tengo así que la verdad es que hace bastante bastante buena pareja con el delineador de Kiko. Ya tenemos el look terminado con los productos más baratos de mi colección y bueno pues nada decidme qué os parece. Y bueno pues nada este es el resultado decidme qué os ha parecido en la cajita de comentarios yo espero que os haya gustado a mí me ha encantado el resultado la verdad es que yo tengo muy 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 probados todos estos productos excepto dos que eran el corrector de Essence que me ha encantado de verdad que está muy bonita la zona de la ojera así que oye muy recomendado y lo único que me ha tenido así así y que tengo el corazón todavía un poco dividido es el eyeliner este Tiny Tip Liner Waterproof de Essence que bueno pues la verdad es que a ver hace un eyeliner bastante bien es bastante finito bastante preciso lo único no pinta muy 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 intenso yo estoy acostumbrada a eyeliner muy negro y este no es tan negro y le cuesta un poco deslizar por encima de las sombras metálicas al final se ha trabajado bien vamos como veis está perfectamente hecho el eyeliner pero bueno pues si que le ha costado un poquito aunque la verdad es que para este piquito de aquí de lagrimal va estupendo por la punta que tiene que es diminuta pues ya me contáis vosotros lo que os he dicho yo todos estos productos los tengo bastante probados y sé que me gustan muchísimo por eso bueno pues dejadme en comentarios si vosotros sois más de productos low cost de productos alta gama o si mezcláis los dos en vuestro día a día que yo evidentemente también tengo productos de alta gama en mi colección como buena amante del maquillaje que soy si queréis que haga otra vez este vídeo pero al contrario es decir me maquillo con los productos más caros de mi colección pues dejádmelo también en la cajita de comentarios para que yo lo sepa que queréis verlo y lo grabé espero que os haya gustado mucho el vídeo darle like suscríbete si todavía no está suscrito evidentemente dale a la campanita que es súper hiper mega gratis compartid el vídeo con vuestros primos tíos vecinos perros gatos haces y periquitos los compis del gimnasio de clase los amigos de facebook con quien queráis así vamos creciendo cada día un poquito más y bueno pues nada nosotros nos vemos todas las semanitas con un nuevo vídeo muchas gracias por verme chao chau chau